En un rincón olvidado del cosmos, en una tierra donde los cielos eran tan brillantes como el cristal y las montañas cantaban con voces de antaño, vivía un joven pastor llamado Eliezer. Una noche, mientras cuidaba su rebaño bajo un manto de estrellas titilantes, una zarza cercana estalló en llamas de colores indescriptibles, sin consumirse. De la zarza emergió una figura radiante, cuya presencia llenó el aire de una melodía que resonaba con la esencia misma de la creación. Esta figura habló con una voz que era a la vez un susurro y un trueno, diciendo He oído el clamor de mi pueblo, yo soy quien soy, yo soy Yahvé, el eterno y todopoderoso, el que siempre ha sido y siempre será. Con estas palabras, la zarza se apagó, dejando en su lugar una piedra brillante con el nombre sagrado grabado en una lengua antigua, un recordatorio de que el verdadero nombre de Dios es un misterio eterno, un símbolo de poder y amor que trasciende la comprensión humana.